Tarek Mokrani queda detenido a las 13.45 horas como sospechoso de asociación ilícita en relación con actividades terroristas. ¿Quiere llamar a un médico o a un abogado? Será mejor que hable con tu jefe. Bueno, ya sabes que estamos... Ya vale. ¿Podemos hablar? Quiero ver a Martin Berier. Hola, trabajo para vosotros.